Oye Mari, cuando guardas un poco la discreción de tu vida, sobre todo para no afectar o intimidar a alguien más que es una tercera persona, que de alguna u otra manera formado parte de tu vida. Sí, claro, siempre eso, pues mira, ahí obviamente es delicado, pero pues creo que también desde el lugar en el que uno cuenta las cosas y también es personal. Desde el amor, ¿no Mari? O sea, pues de donde quieras, pero pues ni modo que, o sea, de mí, quien sea la quien le pregunten, pues va a poder hablar de la experiencia que haya tenido conmigo y yo no puedo limitar eso tampoco, porque pues ni modo que uno le ande diciendo a todo mundo qué quieren que digan de uno, pues está muy complicado. Yo creo que ha dejado corazones muy bien marcados y has dejado algo positivo en sus vidas, porque recuerdo declaraciones como la Uribe, que se llamó en su momento que fuiste el amor de su vida, ¿no? Con el güero franco que tienes una relación muy bonita. Se habla de que al final en esa relación sumaste, sumal o no. Pues yo creo que todos, son etapas, ¿no? Son etapas, yo también creo que todos tenemos muchos amores de la vida en la vida, ¿no? Y son etapas y recordarlas con cariño, que es lo que habla a esta hora, pues es hermoso, porque pues ¿por qué no? No, uno fue de ese momento, de una manera y hoy, pues yo soy de otra manera con Gero y gracias a todo lo que vivía antes también, ¿no? Oye, pero de pronto, ¿cómo tomas de pronto que hay ciertas cosas o que empiezan a atacarte o a decirte y incluso de la última parte que mencionaba mi compañero, pues hablaban precisamente de la su panchera, por ejemplo? No, o sea, me da risa que me siguan preguntando ya de esa, esa, esa. Sí, no, no, pero... Pero no, no me importa, no lo digo en mala onda, sino de verdad que ya que hablen y digan, ¿me molesta? Te voy a decir que me molesta, cuando sacan de contexto las cosas, porque un espacio como el rincón es muy claro, entonces ahí está, no hay yo dije, no dije, pero que después hagan una nota de acuerdo a eso, que no se dijo, te podría decir que me molesta, pues me duele porque el espacio está ahí para que uno vea lo que se dijo de verdad, eso es lo único que a mí me podría molestar, que el rincón de contexto. Sí, sí, estoy muy feliz, estoy muy feliz y creo que pues eso también se ve en todo lo que está pasando en mi vida alrededor, este, y yo creo que a todos les deseo un amor bonito así, uno tiene que ser tan difícil, yo pensé muchas veces que tenía que ser difícil. Sí, 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 estoy intentando, y siempre les cuento que estoy intentando, cuando me peguen les contaré, ojalá me peguen. Igual esta parte, no, el querer decir, vamos a luchar por un bebé. Pues sí, difícil, es un tema que hoy por hoy a las mujeres, a muchas mujeres sufren de infertilidad y es un tema bien difícil, pero también lo hablo, no hay, a la me peguen. No hay mucha información, no, Marimar, porque sin duda hay muchas personas que lo han hablado, como Claudia, como Rosana Nagra, muchas personas que lo hablan y que queda como invisibilizado hasta cierto punto. Este, pues es que yo por eso hice el rincón, porque yo creo que cuando uno habla de las cosas como son, se dejan de sentir como tabús y uno se siente acompañado en los procesos, esa es la misión. ¿Das testimonio? Pues sí, te acompañas, porque uno cree que solo le pasa a uno y cuando escuchas que a alguien más le pasa dices, ay, no soy yo la que estoy mal o tengo algo mal o yo, y creo que el que compartamos nuestras experiencias, nos acompañamos todos. Este chiste. Gracias, Marimar. Gracias, Marimar. Gracias, Marimar. Gracias, Marimar. Gracias, gracias.